Buenos días, buenas tardes, buenas noches y excelentes madrugadas, amiguitos del internet. En esta ocasión vamos a seguir viendo otros 5 minutitos de Tomb Raider. Lo mejor, lo peor y alguna queja. Alguna queja que ni debería de ser queja. Además es un juego de hace 5 años, ¿no? Chale. Parece abandonado. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! Ya me dio frío nada más de verla. Qué horrible, tener frío ahí. A ver si puede hacer fuego. ¡Ay, ay, un cerillo! Chale. Y se le va a apagar. Ah, no. Qué bueno. Estaba muriendo de frío. Bueno, al menos dejó de llover. No puedo quedarme aquí. Ok. Tengo que buscar algo de comer. Ah, entonces puedo regresar al campamento. Oh, qué bien. Jeje, que corre chistoso. Me da risa cómo corre. Vamos a buscar algo de comer. Ay, se tropezó. ¿Cómo vamos a matar al animal? Comida, qué rico. Ah, yo pensé que se iba a comer a la persona. Diablos. Las físicas están medio chistosas. Wow. Parece que da super saltos. Wow. La fortaleza de las mujeres es magnífica. Parece que se quiere volar. Vamos a ver. Vamos a ver qué me salió por acá. Brinca. Chingón. Oh. No. My God. Me puedo morir por acá. Brinca. Oh, bien. Perfecto. Perfecto. Si me caigo de seguro de muy alto me voy a morir. Así que mejor. Regreso. Ay, no mames. Es que vuela. Parece que vuela. O sea. O sea. No sé. No, no puedo. No puedo con esto. No puedo con esto. Está chistoso. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. La mano me cayó. Sí, se puede. Sí, se puede. Ay, güey. Ay, qué pendejo. Espera, 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 espera. Ya. Ay. Ah, me lo hacíme. Perfecto. 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 Qué pendejo. Ah, estúpido. Ah, estúpido. Ya se largó. Ay, no mames. No me digas que tengo que pegarle en la cabeza. Ya se murió. A huevo se murió. Bueno. Bueno, menos mal. Pobres chivitos. Pero chido. Ya conseguí algo de comer. Listo. Ya comí. Lo siento. Qué tristeza. Oh, qué tristeza. Mátalo. Él. Se hubiera comido al hombre muertito. Recuerden que si quieren apoyar este canal, pueden suscribirse, darme un like y compartir este video. Yo soy el indestructible 007 y esto ha sido Tomb Raider 5 minutos o menos, o más, o bueno, un poquito más que menos. Vamos. 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 Gracias.